Y que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy HuffGames en un nuevo video para mi canal Bueno chicos, el día de hoy estamos con el episodio número 22, estamos a nada de llegar a Ciudad Iris Y la serie se pone más interesante que nunca Bueno chicos, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han compartido los videos, que le han dado un like En serio, muchísimas gracias por compartir, me ayudaría muchísimo Y bueno chicos, nada más que decir, vamos a continuar con el episodio, vamos allá Bueno chicos, ahora sí, continuamos con el episodio Y bueno chicos, nos hemos quedado hasta por aquí en el combate doble El cual me han sacado un Mewtwo que casi acaba con la vida de mis pokémones La verdad me ha asustado muchísimo, pero bueno, vamos a tratar de que eso no vuelva a pasar Sin embargo, voy a continuar con Toyepi primera para que ya saben, bueno chicos, suban de nivel, entonces todo eso Bueno, vamos a continuar, aquí hay muchos más combates, no sé si dobles, pero bueno, vamos a ver Bueno, 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 estoy muy más cerca de la derecha, pero la de la izquierda Me vio Tienes gracia y podremos llevarnos bien, pero no esperes que me rinda Son combates dobles otra vez Mira, mira, tan joven y quieres enfrentarte a mí, no me lo puedo creer Yo que iba a saber que son combates nobles nuevamente Y son cuatro pokémones Joder hermano Joder hermano Bueno, 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 chorro arena, dejar levantar una tormenta de arena Vale, vale, vamos con golpe roca, creería yo, vamos a pegarle al Koffing Y vamos a luchar y con mordisco al Koffing Vamos los dos ataques al Koffing, espero que no le bajen casi nada Ay mis queridos pokémones, porque si no vamos a estar en... No, me lo puedo creer, bueno Menos mal, Heart tiene una defensa, pero increíble Menos mal Bueno, el Koffing enemigo retrocedió, bien, retrocedió Sí, 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 no le bajo Es que... Es que Reflex no tiene buenos ataques, loco No tiene buenos ataques Bueno, tormenta zarandea al... Bueno, Koffing enemigo, bien, bien, muy bien, muy bien Bueno, Reflex también la zarandea, obviamente Y bueno, yo creo que a Reflex lo vamos a cambiar Ya de allá, vamos con Gabriel Y con Heart vamos a aplicarle mordisco a Koffing Como Koffing retrocedió, entonces creería yo que tengo un turno de ventaja Y eso es muy, muy bueno, chicos Entonces, bueno, vamos a ver el hombre enemigo, o sea, absorber Vale, vale, absorbe bastante Lo peor es que a Heart es muy efectivo contra Heart Así que hay que tener mucho cuidado, chicos Mucho, mucho cuidado Heart uso mordisco, vale Le baja bastante, casi bien retrocedió nuevamente Es que es increíble mordisco La tormenta de arena arrecia Bueno, vamos con Gabriel, tormenta zarandea al hombre enemigo Muy bien También al Koffing enemigo Y yo creo que con rueda a fuego ese querido Lombro Se va para su casita, obviamente Vamos a aplicar al hombre Y bueno, vamos a continuar con mordisco al Koffing Que ya estaría bastante muerto Monfer no ataca primero Obviamente tenemos mucha, mucha más velocidad Muy, muy bien Un golpe crítico Bien Así sí, chicos Así sí El hombre enemigo se debilitó Reflex ganó 160 puntos de experiencia Heart ganó 160 puntos de experiencia Y Gabriel ganó 160 puntos de experiencia Con ese mordisco el Koffing se va para su casita Bueno, esto lo ayuda a Heart bastante a subir de nivel, chicos Así que muy, muy atentos Bueno, Reflex ganó 129 Subió al nivel 16, vale Muy bien, Heart ganó 100 Bueno Muy bien, muy bien La tormenta de arena arrecia Y continuamos, chicos Con los combates De aquí se vienen dos Dos pokémones más Así que vamos a ver Qué podemos hacer por aquí Bueno, vamos a ver A Rapidash, vale Pokémon tipo juego Aquí nos viene muy bien A Black que venga a participar Y Gyro Vale Pokémon tipo lucha Ok Este es un problema, eh Voy con ruedas fuego A Tyro A Heart Lo voy a cambiar por Black Y que Black haga pistola agua Cuando ya pueda A ese querido Rapidash Que es un Pokémon muy, muy bueno Y que no hay que subestimarlo El Tyro que enemigo usó refuerzo Vale Vamos a ver qué hace refuerzo El Tyro que enemigo está listo Para ayudar al Rapidash enemigo Vale Trabajo en equipo, eh Eso debería hacer yo, la verdad Bueno No es muy eficaz Me alegra bastante Heart Bueno, Gabriel usó ruedas de fuego Contra ese querido Tyro Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muy, muy, muy bien, chicos Es que ruedas de fuego Es un ataque muy bestia, eh Muy, muy bestia Bueno, Heart ganó 103 puntos De experiencia Gabriel ganó 103 puntos De experiencia Y la Tormenta de Arena A Bessia Uy Vamos a continuar, chicos Tormenta de Arena Sarandea a Gabriel Vale, vale, vale Está muy bien Vamos a ver A Rapidash enemigo Y bueno, vamos a continuar Vamos a pegarle Bueno, bueno, bueno Espérate un momento Vamos a... Bueno, espérate No, no, creo que ya no importa Yo creo que vamos a aplicarle La rueda a fuego Y con Black vamos a utilizar El rayo burbuja Que va a acabar con ese Rapidash Bueno, la verdad Es que estoy muy contento Porque aparte de que han aprendido Bueno, han subido de nivel Perdón Este... La verdad es que son combates Muy, muy interesantes Luego la rueda a fuego a Black Bueno Una rueda a fuego A la afecta a Black ¿En serio? Bueno, creería yo Pero por lo que Aparte tipo agua Creo que es tipo metal No me acuerdo Que Razer Empolion O bueno, que tipo, perdón Y bueno, vamos a ver Que tal lo hacemos, eh Bueno, Gabriel suba El nivel 21 Muy, muy bien, Gabriel Muy orgulloso, Gabriel La verdad que es un Pokémon Muy, 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 muy Excelente, chicos Y bueno, vamos a continuar Black Cano 219 puntos de experiencia También sube al nivel 21 Muy bien Bueno, modelo Luri Y modelo Luri Aperdito No lo haces mal, eh Bueno, increíblemente fuerte Haps Cano 1792 Poké Bueno, Pokémon Eas Efectivamente Que nos sirven para Eh... Continuar Bueno, vamos a continuar Y hemos llegado, chicos A Ciudad Kiris Al fin Al fin Hemos llegado Antes que nada Vamos a ir al centro Pokémon, chicos Porque ya saben Que tenemos que curar Ojo, espérate No me da que tenga un combate Antes de eso Bueno ¿Quién será? ¿Quién será? Bill Hola, soy Bill Y tú eres Haps, dices Sabes Yo inventé el sistema De transferencia De Pokémon Pero no lo desarrollo Yo solo Por ejemplo Conoces la región de Joven Allí vive una chica Llamada Heredia Que mejoró el sistema De almacenamiento Y lo hizo mucho más fácil de usar Gracias a la colaboración De compañeros repartidos Por todo el mundo Los sistemas de transferencia Y de almacenamiento Se han ido Perfeccionando Vale, vayan Ha sido hora de que vuelva Si soy de Trigal Mis padres estarán preocupados Por mí Hasta otra A Bill lo conocí En Pokémon Rojo La verdad es como un chico Muy, muy guay Pero bueno Vamos a continuar A curar chicos Y vamos a ver Me acuerdo que en Pokémon Rojo Hice una misión Que creo que era Darle un mensaje A otro señor Y pero en esa isla Tuve que salvar A la hija del señor Creo que era Rita Se llamaba, ¿verdad? No me acuerdo Pero creo que Rita se llamaba Gracias por esperar Tu equipo Pokémon Ha recobrado Toda su energía chicos Vuelve cuando quieras Ok, muchísimas gracias Bueno, una vez que ya tenemos Los curados Nuestros Pokémon Ya me voy Mucho, mucho más tranquilo Bueno, aquí bastante ciudad Por recorrer Me imagino que ya podemos Entrarla al gimnasio Efectivamente chicos Ya No me lo puedo creer Ando buscando al líder Morty se ha ido A la torre quemada Lo siento Pero tendrás que marcharte Jo, jo, jo Vale, Morty se llama El líder del gimnasio Se llama Morty O sea What the fuck Pero bueno Ricky, Morty Bueno, vamos a ver Vamos por acá Y Bueno, hay que buscar la torre ¿Dónde está la torre? Esta creo que es Deja ver La torre quemada Ardió en un misterioso incendio Desprende de un extraño olor Se aconseja No Bueno, bueno, bueno Espérate ¿Cómo está? Como la torre está quemada Creería yo que vamos a ir con Black ¿Creería yo? No lo sé Pero bueno Vamos a ir con nuestro compañero Black Y vamos a entrar Y vamos a ver ¿Qué podemos hacer ahí? Porque ahí está el líder del gimnasio Morty Con un Koffing ahí De fondo ¡Looo! Están los tres legendarios Entei, Suicun Y... No me acuerdo del otro ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Rack, Rackway No me acuerdo Bueno, ya tendré que averiguarlo Eusin Me llamo Eusin Estoy tras la pista de un Pokémon Llamado Suicun Y tú eres Haps Encantado de conocerte He venido porque dicen Que es aquí donde habita Suicun Echale un vistazo a la sala abajo Por ese agujero que hay en el suelo ¿Has visto a Suicun? Pero cuando bajo ahí Corra a esconderse Y no abrir y cerrar de ojos Y mira, lo he intentado veces Bueno, bueno, bueno Bueno, no podemos atrapar, ¿verdad? Creo que no podemos atrapar ¡Oh, y un Ursaringa, chicos! ¡Ursaringa! Me encanta Me encanta hacer los sonidos de los Pokémon Como les dije, chicos Algún día tendré que hacer Un imitando Pokémon Se los juro Bueno, vamos a ir por acá Lula Ahí está este ¿Cómo se llama? Manco Ahí está Manco ¡Murti! Soy Morti, el líder del gimnasio Ya que mi buen amigo Usuin Ha venido a buscar en Suicun Y decidió venirme a estudiar con él Circula la antigua leyenda Por la ciudad Iris Que describa a Suicun, Enten y Rakiu Como Pokémones legendarios Como líder del gimnasio de Ciudad Iris Es mi deber averiguar más cosas Sobre este tema Bueno, compañeros Siga averiguando Que yo me voy ¡Lol! Ya tenemos combate Que tenga un asma Y no sabemos con qué nos va a salir Vale Vale Pokémones nivel 20 Pokémones nivel 20 No me lo puedo creer Uf Creía yo que no es eficaz Este Creo que es tipo bicho ¿Verdad? Es tipo bicho ¿Verdad? Es tipo bicho Voy con Gabriel Voy con Gabriel Chicos Yo que pensé Entrar con Con un tipo agua Y ahora tengo que cambiar Un tipo fuego Es que es increíble Bueno, vamos con Gabriel El iluminoso enemigo Su encanto No te enamores No te enamores No te enamores Vale Me encanta Ataque de Gabriel Bajo mucho Uf Este es un problema Chicos Un problema Pero muy muy grande Bueno, Gabriel Usó rueda fuego Esperemos hacerle algo de daño Vale Es eficaz Sí, sí, sí LOL Si no nos hubiera bajado El ataque, chicos Si no 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 puedo creer Vale Evasión de Gabriel Bajo Ok, ok, ok Pero yo creo que con la próxima rueda Fue Bueno, es que no lo mato Creo que lo dejo así, chicos Lo dejo así Vamos Luz No me lo puedo creer Luz lunar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Vale Le sube la vida Por favor Hazle un ataque crítico, Gabriel Por favor Vamos, rueda fuego Gabriel Ataque, ataca, ataca Vamos No No me lo puedo creer otra vez El iluminoso encanto Vale, vale Bueno, ya Me baja el ataque No importa, no importa Yo creo que igual así me baja el ataque bastante Creo que logro bajar esos PS que son así Creo que sí puedo, chicos Así que Gabriel va a usar rueda fuego Y va a acabar con ese ilumis Bueno, ya chicos Ya acabamos con el primer Pokémon La verdad es que muy bien Blanc ganó 312 puntos Gabriel ganó 312 puntos Lo, es bastante experiencia, eh Vale, Lilith Este es el Pokémon ovejita, ¿no? El eléctrico, creo Si es el eléctrico Voy con Heart Espero que sea ese Por favor que sea ese Lilith Donde no es Feileo, eh Y F en el chat Donde no es ese Feileo No es Joder, loco A ver, no puedo creer Bueno, vamos con Mordisco Espero Que cualquier ataque que tenga ese Lilith No me baje mucho Bueno, Lilith Que enemigo usó impresionar No, pero puedo creer Bueno, aunque no me baja mucho, eh Y si logro derrotarlo Ojo con eso Si logro derrotarlo Vamos a usar Ghost de eso Si logro derrotarlo Gano bastante experiencia Y posiblemente suba el nivel 18 de una vez Vale, arraigo No sé qué es, chicos Vale, creo que se sube la vida, ¿verdad? El Lilith Echó raíces La Tormenta de Arena Recia Vale, igual la Tormenta Como que lo jode un poquito Entonces Tenemos esa pequeña ventaja Así que bueno, vamos a ver Vamos a ver El Lilith Que absorbió nutrientes De las raíces Y vamos a utilizar Bueno, ya creo que en nada Se va a dormir Entonces Vamos a aprovechar Y vamos a atacar con Con todo Bueno, ácido, eh Vale, creo que no nos baja nada La Tormenta de Arena Recia Y chicos Vamos a continuar así Sé que este combate Va a durar un poquito Pero nos va a ayudar Para subirlo a Hark Bastante de nivel Así que chicos Vamos a ver el enemigo Vale, debe dormirse Muy bien Se durmió Se durmió Y así, sí, chicos Vamos a continuar Con Mordisco Y yo creo que ya con eso Ya podemos avanzar bastante Ya que no nos ataca Y todo eso Bueno, está dormido Como un tronco Obviamente Y nosotros aprovechamos La ventaja Y vamos a tratar De matarlo Obviamente Obviamente esas raíces Lo curan, creo No tengo ni idea Vamos a ver Absorbió nutrientes De las raíces Efectivamente Se cura Y le subió un poco la vida Y esperemos que Mordisco Lo haga retroceder Vale, sigue dormido Esperemos que retroceda Esperemos que sí Bueno, la tormenta de arena Recia Bueno, la tormenta Es que nos ayuda bastante también Bueno, pero es que Se sube la vida Y eso es un problemita En que no lo crean Vamos con Mordisco Nuevamente Y por favor Mordisco Hazlo retroceder Por favor Vale, se despertó Usó impresionar Vale, no me baja mucho Creería yo Vale, la tormenta recia Sin embargo Creo que no bajamos nada Por las raíces que tiene Obviamente El Lilith Pero igual vamos a continuar Chicos El Lilith Enemigo Absorbió Es que quiero derrotarlo Solo con Heart Chicos Solo con Heart Quiero derrotarlo Porque Este Ganaría Mucha Mucha experiencia Chicos Mucha experiencia Y eso es lo que quiero Y eso es lo que quiero En realidad Bueno, ya falta Casi nada Para derrotarlo Y bueno Vamos a ver Combate con Manco La verdad Bastante interesante Bastante interesante Pokémon Tipo nivel 20 Así que hay que apurarnos Con los niveles Chicos Lo digo Muy Muy en serio Bueno Yo creo que el enemigo Enemigo usó ácido Yo creo que el próximo ataque Ya va a acabar Con ese Lilith Y Heart Debería de subir Bastante Bastante De nivel Chicos Así que bueno Vamos a continuar Bueno Las raíces Absorbe el Lilith Y bueno Vamos a seguir El Lilith Enemigo Absorbió un 30 Con las raíces Ok Vamos a usar Mordisco Y ese querido Lilith Al fin Creo que después De 3 minutos De batalla Se debilitó Heart ganó 423 puntos De experiencia Subió de nivel Bastante El querido Heart Y me imagino Que ya están cerca De subir Bueno no Ni cerca Madre mía Va a estar complicadito Lo de subir de nivel Enviará a Odish Vale Este es un trabajo Para Monferno O para Gabriel Vamos con Gabriel Chicos Y con un Rueda Fuego Vamos a acabar En nada Con ese Bueno Pokémon De Manco Que es Odish Obviamente Rival Manco Saca a Odish Y bueno Y ese Odish Ya va para su casita Con Rueda Fuego Que le voy a lanzar Obviamente Somos mucho más rápidos Aunque el Odish Es nivel 22 O sea que estamos Muy Muy retrasados No retrasados Bueno como si se ha atrasado Madre mía retrasado Es que ya no se ni que decir loco Pero bueno usamos Paralizador Y me paralizan Me paraliza No me lo puedo creer La Tormenta de Arena Recia Bueno yo creo que ya con eso Ese Odish Se va para su casita Efectivamente chicos Muy Muy bien El Odish enemigo Se debilitó Se debilitó Tormenta Sarandea A Gabriel Y chicos Gabriel ganó 367 puntos Muy Muy interesantes Gengar Vale Bueno este Pokémon Me encanta Este Pokémon Me encanta chicos Voy con Rueda Bueno voy con Rueda Fuego Que hablo Voy con Moji Y vamos a tirarle De Furia Dragón Chicos Para Bueno esperemos que Moji Suba de nivel En este combate Porque la necesitamos Bastante Bueno Rengar Gengar perdón Bueno nivel 18 Me parece patético Que los debiluchos No sepan dejar resistirse Vale vamos con Furia Dragón Chicos Y ahí nos rencó Bacan 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 Furia Dragón Por favor Uy que no me utilice rencor Porque me baja demasiado Vamos Lul La tormenta de arena resia Vale 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 la tormenta enemigo Y Vale pero no te das cuenta De que estoy dando todo No no me estoy dando cuenta bro Vale no tengo ataque rápido Joder Eh Furia Dragón No no Mal de ojo ¿Qué es? No Mal de ojo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Por favor dímelo Oye no puedo escapar Vale Furia Dragón Espera Para hoy con el Gengar Y claro que no vamos a escapar Porque lo voy a ayudar A derrotar chicos Entonces muy bien El Gengar enemigo Se debilitó Muy bien Moji ganó 732 puntos Vaya burrada de nivel Moji subió al nivel 20 Y bueno vamos a ver Y bueno vamos a ver Has ganado arriba el manco Hasta la próxima ¿Lo ves? Por eso no me gusta enfrentarme a debiluchos a la mínima Paso con ellos Habs ganó 1.408 pokémonedas Y bueno Manco ¿Qué más da? Jamás podría atrapar un pokémon legendario Bueno 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 Al fin se apartó del camino chicos Y bueno Obviamente Bueno espérate Vamos a ver Madre mía Arturo me lleva llamando 50 días Habs Lo recalculo por mi parte Hasta luego Bueno bueno Espérate que Me están llamando Pero vamos Bueno hay que bajar Creería yo Por cierto ¿Cómo tengo los pokémon? Si los tengo malheridos Bueno no los tengo malheridos Solo Gabriel Wow Tengo un Si tengo un antiparalizador Se lo doy chicos Si tengo un antiparalizador Claro Si no Ya fue Vale Duplica las ganancias No Uy Esta tendría que haberlo usado Contra Contra este Tendría que haberlo usado Contra rival manco eh La verdad es que me dio mucho Mucho dinero Bueno vamos con el segundo Pokémon salvaje De el día de hoy Y es un Totodile Vale Un Pokémon tipo agua Que se me escapó Lamentablemente La otra vez Pero bueno Vamos a continuar Vamos a salir obviamente Y vamos a escapar Sin problemas Esperemos que Vamos a ver Que hay por acá No tengo ni idea De que va a haber por acá Y ahí están los legendarios Se fueron LOL Suikun Vale Ok Vamos a ver Y aún si ¿Has visto eso? Suikun ha salido corriendo Como un rayo Delante de mis narices Me he pasado los 10 últimos años Persiguiéndolo Y por fin He podido verlo de cerca Estoy alucinado Vale De cualquier modo Es evidente que has llamado La atención de Suikun Los Pokémon legendarios De Ciudad Giri Suelen acercarse A aquellas personas Que consideran Lo bastante fuertes La próxima vez Haré como tú Me acercaré a Suikun Con decepción Perdón Bien decisión Bien Hubs Ya nos veremos Vale chicos Entonces Nos tendría que Bueno No sé ni que hay que hacer Por aquí Pero bueno Uy 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 Espérate que tenemos Aquí una Pokébola Por favor que me venga Algo de poción Uy no puedo pasar Tengo aquí por acá 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 Todavía no tengo fuerza Bueno igual El Pokémon que me va a salir Aquí no lo puedo atrapar La verdad Es un Mr. Mine Vale vale Mr. Mine Cada vez nos acercamos A nuevas rutas chicos Así que no se preocupen Que en algún momento Ya vamos a tener Un nuevo compañerito De equipo Entonces bueno Vamos a continuar Por acá Por acá Por acá Por acá Bueno ahí se Vamos a hablar con Con el líder del gimnasio No sé si ya se habrá ido A su Bueno madre mía Espérate que Que vuelvo a bajar Vuelvo a bajar No me lo puedo creer Bueno vamos a hablar Con el líder del gimnasio Y vamos a ver Que nos cuenta El compañero de ahí Uy ya se fue Ya se fue Entonces quiere decir Que ya estamos Ya en el gimnasio Bueno ahí Vamos a ver Un coloister salvaje Adelante Black Vale 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 Un coloister salvaje La verdad no creo Que me cause mucho problema Porque voy a huir Entonces chicos Vamos a ver Vamos a ir a continuar Vamos a Creo que el último combate Vamos a ir con este combate Y vamos a dejar El episodio por aquí No te preocupes En absoluto Nosotros los comefuegos Conocemos mejor que nadie Los peligros de las llamas Vamos a continuar Con el último combate del día Y esperemos Esperemos Pasarlo sin ningún problema Vale Tres pokémones Hay que estar muy atentos Muy atentos Vale un sidra Vamos a sacar a Black Obviamente no va a ser Muy eficaz Pero tampoco quiero Cambiar de pokémon chicos Vale Hantero está muy muy bajo El nivel Después de subir la reflex Voy con Hantero Voy con picotazo chicos Voy con picotazo Y bueno Esperemos bajarle bastante No Si no No le baja nada Bueno Pistola de agua No me debería bajar mucho Así que Ojo con eso Bueno No es muy eficaz Vamos Con Con Es que no se Cigarra metal le baja Bueno vamos con Rayo huevo Igual creo que le bajo algo No creo que le baje mucho Porque no va a ser muy eficaz Sin embargo Creería yo que le pueda bajar algo Vale le baja bastante Muy bien Muy bien Velocidad que el sidra enemigo Bajó El sidra enemigo Usó pantalla humo Vale Esto que me Imagino que la precisión Me la baja Vale si la precisión Vale Muy bien Vamos Vamos con Rayo burbuja Acabamos con ese sidra Y Vencemos al primer pokémon De ese entrenador Que le gustan las llamas Creo No se Pero bueno Vamos a continuar El sidra enemigo Se debilitó Black Ganó 531 puntos de experiencia Que le sirven de muchísimo Enviará a Electivire Vale Electivire Pokémon Vale Electivire me lo destroza Black chicos Voy con Moji chicos Y esperemos acabar con ese Electivire lo más pronto posible ¿Saben lo que me gustaría aprender? Meteorito dragón chicos Yo cuando vi la serie Vi a A Gable Tirando un meteorito dragón Me pareció de lo mejor De lo mejor Electivire Mi pokémon eléctrico favorito Chicos Sé que no lo he dicho Pero es mi pokémon eléctrico favorito Bueno nos utiliza malicioso Que no nos va a hacer muchas cosas Creo que la defensa nos baja ¿Verdad? Bueno la defensa nos baja Que bueno Que tampoco hay que subestimar eso No hay que subestimar para nada El bajo de defensa Bueno vamos vamos Moji Uff Casi lo mata Vamos con furia dragón Nuevamente usó malicioso Y yo creo que este Electivire Se va para su casita Si si Muy muy bien Defensa de Moji Bajó Y Moji usó furia dragón Y este Moji Este Moji Perdón Este Electivire Se va para su casita Bueno Compate muy interesante Me imagino que nos sirve Para obtener la poción Electivire se debilitó Moji ganó 700 puntos chicos 700 puntos Vale Krabi Yo creo que voy a seguir chicos Porque quiero que Moji suba Al nivel 21 Vale Krabi Cangrejo ¿Verdad? Efectivamente Es el Cangrejo Y vamos con furia dragón chicos Vamos por favor Acaba con ese Krabi De una vez por todas Moji Por favor Vamos Si Si Muy muy bien El Krabi enemigo Se debilitó Moji ganó 393 puntos De experiencia Y has ganado A come fuego Nerón Hasta la próxima Gracias por este combate Tan ardiente Gracias a ti joven Gaps Ganó 512 puntos De experiencia Y yo creo que chicos Nos vamos a dejar por aquí Recuerden chicos Que si les ha gustado el capítulo Dejar un gran like Compartir con sus amiguitos Recuerden chicos Que si quieren un moti Quieren estar en la serie Comentar su AK O su nombre ¿Ok? Sin nada más que decir chicos Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!